Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Como muchos de vosotros ya sabréis, el pasado jueves 14 de mayo disputamos el primer torneo aquí en el canal en directo en twitch.tv barra MagiBlogTK. Jueves Night Magic, el JNM1, el primero que celebrábamos, al cual se inscribieron 129 jugadores. Curioso porque estaba limitado a 128 plazas, pero alguien hackeó la página web y pudo meterse en el torneo. Pero antes de eso os quiero comentar una cosa. No sé si lo sabéis, ya lo he dicho algún día antes, previamente. Hay un nuevo juego de cartas online que sale este 26 de mayo que se llama Causa Voices of the Dusk o bueno, Causa Voces de la Oscuridad en español, que es un juego desarrollado por un equipo independiente chileno y yo creo que se merece todo nuestro apoyo. Os lo voy a mostrar en pantalla porque acabo de subir un vídeo de ese juego, que lo tenéis aquí, ¿vale? Este es el vídeo en el cual hablo de este juego y este vídeo lo he subido a mi canal secundario, que lo voy a dedicar un poco a este juego, ¿de acuerdo? Este canal secundario yo subo muchas cosas. Bueno, pues acabo de subir un vídeo tutorial explicando las mecánicas fundamentales del juego, cómo se juega una partida. El juego es divertidísimo, os lo recomiendo un montón. Creo que deberíamos darle apoyo a este juego, dado que es un juego creado por un, digamos, por alguien perteneciente a la comunidad hispana y está guay que tengamos, pues eso, un juego de cartas realmente creado por la comunidad hispana y, lógicamente, pues muy enfocado hacia la comunidad hispana. Así que si nosotros, que somos la comunidad hispana de jugadores de cartas online, le damos una oportunidad de causa, ya sabéis que va a estar en Steam a partir del 26 de mayo, en acceso anticipado, en Steam, Early Access, pero que, bueno, yo ya tengo acceso a la beta cerrada que han dado a prensa y streamers y influencers y, bueno, he estado probando el juego, es una pasada. La verdad es que está muy bien, así que os dejo debajo de este vídeo, en la descripción, el enlace a este vídeo, ¿vale?, para que os paséis por este canal, que es mi canal secundaria. Como digo, fijaos qué poquitos suscriptores, 1240, pasaos, y le dais aquí al botón de suscribir, que estará por aquí a la derecha, que ahora mismo no se ve porque no me puedo suscribir a mi propio autocanal. No me puedo autosuscribir a mi canal, mejor dicho, ¿vale? Entonces entráis, os suscribís, le dais aquí a me gusta, me gusta, ¿vale?, al vídeo y, bueno, ya digo, iré subiendo vídeos frecuentemente de causa en este segundo canal y os animo, ya digo, 26 de mayo a jugarlo, ¿vale? Pero no hemos venido aquí a hablar de causa, aunque nos mole mucho causa, os dejo el enlace, como digo, en la descripción de este vídeo, pasos por allí. Vamos, hemos venido a hablar del torneo que celebramos con 129 jugadores, fue Best Top 1, fue Standard y quiero hacer un pequeño repaso a lo que fue el Top 8, los 8 mejores jugadores del torneo. Quedaron, lo hicimos suizo al final sin Top 8 final de desempate, así que digamos que los ganadores del torneo fueron Egmont y Bronson, enhorabuena a ambos, que consiguieron 6 victorias, fue 6 rondas, ¿vale? El torneo fue de 6 rondas, hicieron un 6-0, un magnífico 6-0, fueron los dos únicos jugadores que lo consiguieron. Y Egmont lo consiguió con una Lurus Sacrifice, que vamos a ver ahora, y Bronson lo consiguió con una Monoblack Devotion. Os voy a dejar el enlace también, debajo de este vídeo, en la descripción, a esta página, ¿de acuerdo? Bueno, aunque aquí tenéis el link, ¿vale? Tenéis ahí la URL, la dejaré también debajo del vídeo, en la descripción, para que podáis acceder a ello rápidamente y podáis ver los mazos. Y como os decía, pues Egmont hizo 6-0 con una Lurus Sacrifice, por cierto, el torneo, que no lo he comentado, pero es obvio, ya lo he dicho algunas veces, lo hicimos a través de mtgarenatop.com, que también es una página web española, de España concretamente. O sea, español, hombre, fría el idioma, habla español, es de una página española, comunidad hispana, hagamos piña, hagamos un poco de piña a la comunidad hispana, para hacer crecer nuestros juegos, nuestras páginas, etcétera, etcétera. Pues esta página, tan buena como cualquier página americana, cualquier página de Estados Unidos en general, tienes cientos de mazos, usuarios, bueno, lo típico, ¿no? Lo típico que tienen cualquiera de ellas, pues bueno, pues aquí también lo vas a encontrar, con los listados completos de los mazos del torneo, ¿vale? Para que los podáis analizar, estudiar, etcétera, etcétera. Banquillo, con gráficos, bueno, lo típico. Por cierto, se puede exportar el mazo, aquí, exportar a Magick Arena, ¿vale? Lo copias, pum, copiado está, listo, ya está, lo exportas a Magick Arena. Vale, pues como decía, tenemos el primer mazo del torneo, el de Egmont, que jugaba con Lurrus Sacrifice, que bueno, es una orzo de sacrificar, que es con el mazo que, ya digo, ganó el torneo, junto a Bronson, que lo hizo con una Monoblack Devotion, lo cual llama bastante la atención, que en este torneo, pues ya veis, al final los mazos típicos de Control, Jeskai, Luka, etcétera, etcétera, pues no consiguieron llevarse al gato al agua, nunca mejor dicho, viendo un mazo de gato y horno, ¿no? Como es este caso y el anterior, ¿vale? Los dos mazos llevan gato y horno, el familiar del caldero y el horno de la bruja. Así que bueno, enhorabuena para Egmont y para Bronson, que se llevaron, además, el premio gordo del torneo, que fueron un montón de cofres de streamloods. Y luego continuamos, vamos a continuar con el resto de jugadores que hicieron cinco victorias. De hecho, hicieron cinco victorias hasta el puesto número 12. Por cierto, yo quedé en el puesto número 14. Al final del torneo fue complicado, pero hicimos seis rondas en unas tres horas y media, lo cual estaba bastante bien, aunque mi intención era haber hecho seis rondas en dos horas. Se puede hacer en dos horas, pero hace falta que vaya todo perfecto, fluido, a toda velocidad y todo bien. Y claro, como era el primero que hacíamos, pues tuvimos algunas dificultades, pero aún así, yo creo que seis rondas en tres horas y media estuvo relativamente bien. Bueno, pues luego tenemos Paramingo, que jugó con Monored Obos. Esta Monored Obos, vamos a echar el mojillo. A ver si tiene alguna cosa en especial. Lleva de compañero a Obos, y en el mazo, bueno, pues es el típico mazo de una Monored. Con montón de criaturas de coste. Uno no me había fijado en que ya había hablado de las candilejas incluso. Dos copias solo del campeón ferviente. Fénix de ceniza, Anax, estándar teráldico, iluminar escenario, y dos copias de gigante aplastagüesos. Y luego, por supuesto, el Obos que hemos comentado antes. Bien, a continuación tenemos a Menacho, ¿vale? Paramingo quedó tercero con cinco victorias, pero digamos que como son cinco victorias todos estos jugadores, podríamos decir que son prácticamente un empate, ¿no? Ahí Paramingo con Monored Obos, Menacho, que lo hizo con una sacrificio, la llama sacrificio best of one, pero vamos a ver exactamente qué es una sacrificio best of one, porque es el nombre que él le puso. Pues mira, una Obos Sacrifice, Rakdos, azul, o sea, roja negra. Bueno, para que podáis analizar bien los mazos, tranquilamente por vuestra cuenta, con Judith, por cierto, lleva cuatro copias de Judith, con Diablo del Caos, y cuatro Lurrus de base, claro, lleva cuatro Lurrus de base, y el Obos de banquillo. Buena estrategia, el tema de hacerlo de esta manera, así que enhorabuena para Menacho. Luego tenemos a Eber, nuestro buen amigo Eber, que Eber ha editado varios vídeos aquí del canal, con una pseudo Simic Flash, como ya sabéis, os he dejado debajo del vídeo, en la descripción, el enlace primero a Causa, ¿de acuerdo? Para que valéis al vídeo de Causa, os suscribáis, le dios me gusta, lo veáis, os animo a verlo, a ver qué tal os parece el juego, os va a gustar, ya os digo, y es un juego gratuito, free to play, y bueno, voy a decir una cosa, por si lo parece, no tengo ningún tipo de contrato promocional, ni me han pagado, ni me han dado nada a cambio, más allá de darme el acceso a la beta cerrada, y ya está, os digo por si lo parece, lo que me parece es que a mí me ha creado mucho hype el juego, y tengo muchas ganas de que salga, para que todos podáis jugar, de momento estos días estoy jugando el sol, a ver por qué le damos pseudo Simic Flash, Eber, vamos a ver qué es lo que tiene, para llamarla pseudo Simic Flash, bueno, nada, lo que yo aquí en el canal, llamo un poco de broma, Run Flash, bueno, lleva dos aplicaciones de la quimista, que sí que es un poco extraña, lleva solo una Nisa, es una especie de mezcla entre Run Flash, y Simic Flash pura, porque lleva sus cuatro espirales de crecimiento, un par de víscores de Vincular Noches Astuta, bueno, un mazo que yo pensaba que iba a ser un buen mazo, sobre todo de cara a los mazos de control, bueno, tenemos a Emufa, que quedó en sexta posición, con un mazo que no tenía nombre, por eso pone Non-Nan, bueno, como se diga, el caso es que es una monorred, una monorred tradicional, sin compañero, sí, una monorred más tradicional, más al estilo antes de Ikoria, ¿no? Con Thorbrandt y Firo Asqua, enhorabuena para Emufa, luego teníamos a Fede Fischbach, con Fiers, vamos a ver qué Fiers, porque Fiers hay muchas versiones, así que merece la pena echar un ojillo, bueno, lleva un mogollazo de triomas, de todos los colorines, vale, es una Fiers pentacolor, tiene pinta, ¿verdad? tiene pinta, vamos a ver los hechizos ya coloros, desde el tirano, azul negra, roja, blanca, verde, es pentacolor, una Fiers pentacolor, que también hizo 5 victorias en este torneo, con fuegos de la invención, y de criaturas grandes, uh, Atris, Tamillo, ojo, 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 con Nismicet renacido, bajas de la guerra, uy, no lo había visto, yo estoy listado, madre mía, la que se montó, madre mía, qué buena baraja, la que se montó aquí, Fede Fischbach, para hacerse un 5-1 en el torneo, enhorabuena para él, con esa Fiers, debería haber llamado Five Color Fiers, o Nismicet Fiers, porque mola muchísimo, David BCN, con Keruga Fiers, aquí no hay mucho misterio, no la voy a revelar, ya sabes, supongo que será más o menos normal, Rugidion, con Monored Agro, aquí sí que me interesa pinchar y mirar, básicamente, por si lleva compañero, si no lleva compañero, 4 Filo Ascuars, 3 Torbren, 3 Torbren, más al estilo anterior a Icoria, una Monored Agro más tradicional, más de como las de hace dos meses, y mi buen amigo Silver Cage, que quedó décimo, con su Mazo Trione, es increíble, se hizo un 5-1 con esta cosa, y ayer jugué contra él, por cierto, en directo, en el Jugando con Drugos, y me ganó, con Colosificación, y le funciona el mazo, es el único loco que lo está jugando, echadle un ojo importantísimo a este listado, fijaros, es una especie de mazo de control, con mucha manipulación de biblioteca, y luego gana con Heraldo de la Tormenta, Colosificación, y Arrojar, y ya está, y le funciona, le funciona, digo, ha llegado mítico con este mazo, es que bueno, también Silver Cage, nuestro buen amigo Silver Cage, o Juxtapose, que a lo mejor lo conocéis más por Juxtapose, que juega conmigo los domingos en Jugando con Drugos, suele estar por ahí y jugarse una partida conmigo, bueno, Silver Cage, es un hombre artístico, bueno, pues este mazo le ha llevado a mítico, y en el torneo se hizo un 5-1 con él, o sea que ojo al mazo de Colosificación, ojito, que Silver Cage es un máquina, y sabe inventar cosas, mirad este mazo suyo, que es muy interesante cómo lo ha construido, Red Treibis, que quedó un décimo, con una Elemental Watson, Elemental, mi querido Watson, supongo que es un mazo de Elemental, les voy a echarle un ojo, porque aquí también tengo yo mis dudillas, ¿no? de que está jugando, vale, es Temur, Roja Verde, Azul, con Omnath, o sea más tradicional también, tradicional en el sentido que lleva a los Omnath, pues Arcifers Despertados, Durya Frondoides, tal, pero ojo, que lleva 4 Negar, 2 Honor Invocación, lleva Arburos Árboles, muy original el listado, y lleva incluso Mito de Iyuna, que al final de la carrera, lleva a la propia Iyuna también, y un par de copias de Nisa, ojo, que no es un mazo de Elemental, es normal y corriente, ah, meto Elementales y ya está, no, no, parece que tiene bastantes, bastantes peculiaridades, y luego por último, en el puesto duodécimo, tenemos a Nuncho, Nuncho con su Jeskai Jorion, más tradicional, igual que antes no miré, bueno, a ver, ahora voy a mirar la Jeskai Fires, perdón, Jiruda, no, la Jue, ahora lo diremos, vamos a ver esta antes, esta Jeskai Fires Jorion, bueno, he dicho Fires, pero no he visto los Fires todavía, no lleva Fires, es una Jeskai Jorion, o sea, sin compañero, si lleva compañero, lo que pasa es que no aparece, porque fijaos que tiene 80 cartas el mazo, solo que no la puso con compañero, pero lleva 80 cartas el mazo, así que si lleva de compañero, vamos a mirar en el banquillo, en el banquillo tiene que estar el Jorion, ahí está, Jorion, una copia de banquillo, porque lo llevaba de compañero, aunque por algún motivo extraño, pues no aparece como compañero, el Jorion, pero lo que más me llama la atención de este listado, es que no lleva fuegos de la invención, así que tomad nota, usad este torneo para tomar nota de lo que está jugando la gente, y no solamente de lo que está jugando la gente, sino además de con qué gana la gente, porque aquí he visto que, por ejemplo, han hecho 6-0, mazos que están un poco fuera del metajuego, como la Monoblack Devotion, y aquí lo mismo, bastante sorprendente, está Jeskai, Jeskai Luka, o Jeskai Jorion, que sí lleva los Lucas, pero no lleva fuegos de la invención, Jorion de compañero, por eso el mazo tiene 80 cartas, y lo que estaba comentando, que el único mazo que no he mirado, joder, lo vamos a mirar, el de David BCN, David Aguilar, vamos a mirarlo, con su Keruga Fire, supongo que no tiene nada de especial, pero eso pensaba también con la Jorion anterior, y mira, sí, mazo de 60 cartas, sin compañero, gigante aplasta huesos, ladranzol atrevido, clarín, teferi, más tradicional, o sea, es como una fuegos de la invención, Jeskai, de estándar, ¿vale? Sí lleva compañero, por cierto, cuatro esfinges, dos narsets, está jugando la narset mucho, cuatro caballero de la llama, tres kenry, y me imagino que aquí en el banquillo veremos el Keruga, efectivamente, este Keruga está de compañero, aunque no aparece aquí, por algún motivo, que yo que sé, a lo mejor al importar el mazo, pues David no puso tampoco el compañero, o lo que sea, y no aparece como compañero, pero sí, lleva Keruga de compañero, por eso es un mazo, se llama Keruga Falles, y bueno, aquí está el listado de los 129 jugadores que participaron en el torneo, le digo que el torneo en principio estaba limitado a 128 jugadores, pero por algún extraño motivo, no salieron los 100, o sea, se metió uno de más, o sea, alguien le dio al registrar, debió provocar algún fallo en el sistema, y se metió, y ahí éramos 129 al final, un torneo que la gente se lo pasó muy bien, todo el mundo me ha dicho, oh, genial, repítelo y tal, bueno, repetiremos en un futuro, ya lo anunciaré, que sepáis que, por cierto, ahora mismo, según se publica este vídeo en YouTube, estoy, por cierto, jugando en directo, ¿vale? Tenéis también, no hago más que spam todo el rato, lo siento, tenéis el enlace debajo de este vídeo, en la descripción, además del vídeo de causa, que os invito a ver ahora mismo, además del enlace al torneo, que os invito a echar un ojillo a todos los mazos del torneo, también tenéis el enlace a Twitch, donde estoy jugando ahora mismo, en directo, llegando a Mítico, ¿vale? Estoy jugando estándar, estoy en Diamante 1, y estoy a puntito de llegar a Mítico, estoy en Diamante 1, o sea que esta noche lo mismo, esta noche casi seguro llegamos a Mítico, el enlace está debajo, twitch.tv barra magiblo.tk, pasaos por allí también a verme, si queréis, y nada más por hoy, en estos próximos días, voy a ir alternando un poquito, mazo del suscriptor, mazo competitivo, mazo del suscriptor, mazo del competitivo, ¿vale? Con un vídeo al día, un poco por, por, más que nada, por aprovechar el tiempo de otra manera, de mi día, las últimas semanas, llevo muchas semanas seguidas, haciendo dos vídeos diarios, mazo del suscriptor por la mañana, mazo competitivo por la tarde, voy a rebajar un poco el ritmo mío de trabajo, pues para poder descansar un poco también, y, y bueno, eso es lo que vais a encontrar, que siguen siendo muchos vídeos todos los días, claro, lógicamente un vídeo todos los días sigue siendo mucho, mucho más de lo que hace la mayoría de gente, claro, lógicamente, así me voy a volver loco si no, así que, bueno, nada más, espero que el vídeo os haya gustado, nos vemos en el siguiente, muchas gracias, y hasta luego.